Desde Puerto Rico y para el mundo, el evento que por más de 30 años ha reunido a los grandes salseros en el Día Nacional de la Salsa 2014. Los grandes exponentes de la salsa y las mejores orquestas. Desde Puerto Rico a todo el mundo, el gran concierto del Día Nacional de la Salsa 2014. Viernes 27 de junio a las 9 pm 8 centro, exclusivamente por Mega TV. ¡Gracias!